Gracias, Presidenta. Hoy, desde Más Madrid, presentamos una iniciativa que quiere para España lo que ya están haciendo cada vez más países de nuestro alrededor, es decir, regular el cannabis en adultos. ¿Para qué? Es muy simple. Para proteger mejor a los menores, para garantizar la salud pública y las libertades de los adultos y para reducir el negocio del mercado negro. Ya hay, a día de hoy, una mayoría social de españoles que apoya la regulación integral del cannabis, pero, desgraciadamente, algunos partidos todavía no están a la altura de los españoles. La cuestión no es si el cannabis se consume o no se consume. La pregunta es quién lo regula. O lo hace el mercado negro, como hasta ahora, o lo hacen las instituciones. Veamos cuáles han sido hasta ahora los resultados del modelo que la señora Ayuso defiende, el modelo del mercado negro. Su modelo no es capaz de presentar un solo indicador positivo. Es más, lo único que ha hecho es aumentar todos los indicadores negativos. Su modelo aumenta el consumo entre los menores. El cannabis es la droga ilegal más consumida en nuestro país. Con datos del Ministerio de Sanidad, casi el 37% de los españoles ha probado alguna vez en su vida el cannabis. Es decir, alrededor de 18 millones de personas afirman que lo han probado. En 1995 ese porcentaje no alcanzaba el 15%. Y el porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que han consumido cannabis alguna vez en su vida es hoy del 33%, mientras que en 1994 no llegaba al 21%. Felicidades por su modelo. Su modelo aumenta la criminalización de los usuarios adultos y el recorte de su libertad. La ley Corcuera y la ley Mordaza han incrementado el importe de las multas y las sanciones que hoy van desde los 600 euros hasta los 30.000 euros por tenencia o consumo en la vía pública. La gran mayoría de las más de 400.000 denuncias por infracción administrativa en el año 2019 lo son por consumo o posesión de cannabis. Ustedes, que tanto repiten eso de que nadie tiene que decirle a la gente lo que tiene que hacer y lo que tiene que consumir, son los que están a favor de que se multe a la gente por llevar cannabis encima y son los que están a favor de meterse en la casa de un ciudadano por tener una planta en su terraza. Con su modelo aumenta el crimen organizado y del mercado negro. El tráfico de marihuana aumenta un 75% en solo un año. Somos de facto el mayor productor y exportador... ¿De qué te ríes, Brabezo? El mayor productor de toda Europa. Luego sales a que hablar de trabajar menos o menos, ¿no? Con su modelo, según constata la Fiscalía Superior de Andalucía, por ejemplo, uno de los organismos, el incremento de la criminalidad organizada es incesante relacionado con el tráfico de marihuana. Felicidades por su modelo, señora Ayuso. Su modelo es un peligro para la salud pública porque facilita el acceso de los menores al cannabis al no existir ningún tipo de protección que lo impida, como es lógico, ¿no? En palabras del médico especialista en cannabis, Joan Parés, la falta de control y de regulación hacen que sean las mafias las que dispensen la marihuana, por lo que muchos menores acceden a sustancias con un nivel de THC peligroso, descontrolado. Los niveles de THC en estas plantaciones no están regulados y lo que se consume depende de lo que decida cada organización, que es ilegal, no paga impuestos y vende a cualquier persona, incluidos menores, el mercado autorregulándose. El consejero de Sanidad y la señora Ayuso afirman que regular el cannabis vulnera la protección del derecho a la salud pública. Claro, no como ahora, ¿no? Que la salud pública la protege el mercado negro adulterando el cannabis y poniendo un dispensario de marihuana en cada instituto. Con su modelo, un menor lo tiene más fácil para conseguir cannabis que para conseguir una aspirina. Felicidades. Con su modelo, el mercado negro es quien decide qué vende, qué se vende, cuándo se vende y dónde se vende. Un estudio de la revista Forensic indica que la mayoría del hachís que se vende ilegalmente en la Comunidad de Madrid tiene bacterias fecales y representa un peligro para la salud pública. De hecho, ya hay marihuana que se vende en las calles que es cinco veces más potente que en el año 2010, con efectos mucho más perjudiciales. Este es el modelo que ustedes defienden. ¿Y qué opina las revistas científicas más presijosas del mundo? Por ejemplo, la British Medical Journal indica que es, por cierto, la cuarta revista médica de mayor impacto. Dice, entre otras cosas, que el cannabis debe ser legalizado, regulado y grabado. La American Journal of Public Health afirma que la oposición a la legalización de la marihuana no parece ser una estrategia prometedora para frenar y, en última instancia, reducir los niveles de consumo de marihuana en los adolescentes. De hecho, en Colorado, por ejemplo, donde la población apoya abrumadoramente la regulación del cannabis, el número total de arrestos por marihuana ha disminuido. La tasa general de admisiones a tratamiento para quienes informaron que la marihuana es su principal sustancia de consumo ha disminuido. La tasa de expulsión escolar por drogas ha disminuido. Las suspensiones escolares relacionadas con las drogas han disminuido. El consumo de los estudiantes es menor que el de la media del país donde no está regulado. Hoy ustedes van a salir aquí a representar los intereses del mercado negro. Van a votar en contra de proteger a los menores y a favor de facilitarles el acceso al cannabis. Van a votar en contra de que los adultos accedan a un producto certificado. Y van a votar a favor de que se expanda un producto adulterado y no apto para el consumo. Van a votar en contra de que aumenten los ingresos públicos y la creación de empleo. Y van a votar a favor de que aumente el negocio del mercado negro. Van a votar en contra de la libertad y a favor de que aumente el crimen organizado. Señorías, regular no es prohibir ni fomentar. Regular es ordenar una realidad. Ni se prohíbe cuando hablamos de la bollería, ni se fomenta cuando hablamos del cannabis. Sean un poco coherentes, por favor. El cannabis, por supuesto que no es una sustancia inocua. Nadie ha dicho lo contrario. Y resulta perjudicial para la salud, especialmente entre los menores. Por eso lo queremos regular. Pero no es más perjudicial que otras drogas legales como el alcohol que ustedes fomentan e inducen al consumo. Y no por ello pensamos que resultaría mejor ilegalizar el alcohol. Sino que buscamos la forma de reducir su consumo por medio de la prevención, la fiscalidad, la regulación y la educación. Todo lo contrario de lo que hace la señora Ayuso. La ilegalidad, señorías, no evita ni reduce el tráfico ilegal ni su consumo. Tampoco entre los menores. Y solo ha servido para alimentar los beneficios del mercado negro, criminalizar al usuario adulto. La regulación está pensada para proteger mejor la salud y la seguridad de los usuarios adultos. Alejar el cannabis de los menores y mantener los beneficios fuera del mercado negro. Reforzando, además, nuestro tejido productivo e incrementando los ingresos públicos. La regulación del cannabis, como estamos viendo en muchos países de nuestro alrededor y cada día más. Es más justa, es más eficaz. Y lo que debe cuestionarse es el modelo anacrónico actual que ustedes defienden. Muchas gracias. Gracias.